La Fundación Carlos Slim canalizará más de 2.373 millones de pesos en apoyo a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre en México. En conferencia de prensa, Carlos Slim Melú detalló que parte de los recursos para auxiliar en la reconstrucción de las entidades afectadas corresponde a donativos de la población, recaudados a través de las empresas y filiales de Grupo Carso, como Telcel, Telmex e Inbursa. El empresario mexicano detalló que la suma de recursos se destinará a cinco acciones en específico, siendo la principal ayuda humanitaria para los damnificados. Notimex.